El precio de 10, la general, es un precio más que razonable. Hay que convenir que la hinchada del Emelec en algunos aspectos es superior a la hinchada del Barcelona. La hinchada del Barcelona puede que le dé 5 a 1, 10 a 1, 15 a 1, 1000 a 1, pero uno del Emelec hace más que los 1000 del Barcelona. Uno del Emelec hace más que los 1000 del Barcelona.